Bueno, y aquí estamos con Mónica Astudillo. ¿Qué tal? Buenas días. Muy buenos días. Bien, muy bien. Qué lindo el arbolito. Preparando toda Navidad tan lindo, ¿no? Tan hermosa la Navidad. Hermoso, me encanta este arbolito. Súper original, práctico. Sí, así rápido. Y muy decorativo. Lo guardan así hasta el otro año. Totalmente, es lo que yo decía, se guarda y está. Sí. Bueno, te escuchamos, Mónica. Muchas gracias, Norma. Buenos días. ¿Cómo les va, señora? Bueno, vamos a hacer las estrellitas. Lo que les voy a mostrar es el hilado. No es fácil a veces de conseguir un hilado tan bello. Yo fui a la lanera y me gustaba esta lanita. Entonces, ¿qué hice? Vamos a sacar directamente el hilado así, de esta manera. Miren, tiran de este, ¿ven? Así, y va saliendo. Este no lo vamos a desperdiciar. Hacemos un ovillito y lo vamos guardando. Y de esa manera, yo voy a cortar ahora para mostrarles. Si no, ustedes pueden desarmar todo el ovillo porque corre perfectamente, no se adhiere. Tiene una motita bastante suave y no se adhiere. Ahí, ¿ven? Así. Tiramos y sale. Esto siempre lo vamos a guardar y lo que vamos a usar es solo la parte plateada. De esa manera, yo lo desarmé ya todo, lo tengo aquí desarmadito. Lo van a ir haciendo. Para hacer la estrella vamos a hacer un aro que vamos a tener en él 18 medios puntos. Ahí, en esta forma. Una vez que terminamos el aro, lo cerramos. Con el pelo es difícil poder ir directamente al punto. Entonces, para hacer las varetas, vayan directamente al centro. Ahí. Y vamos a realizar las 18 varetas. Directamente voy al centro. No busco porque no la voy a encontrar por más que yo quiera. Entonces, directamente voy al centro. El cuerpo queda bien formado de todas maneras. Fíjense, ¿ven? ¿Cómo queda? Queda perfecto. Ahí. Una vez que tenemos realizado eso, yo avancé un poquito con la misma estrella. Hacemos ahí y vamos a tomar 7 cadenas hacia arriba. Ahí. Una vez que están, volvemos. Hacemos en la primera un punto pasado. Al lado, un medio punto. Ahí. Vamos a sacar este hilito. Después hacemos una vareta baja. Ahí. Acá lo tenemos bien sobre el dedo. Dentro de todo lo van a poder ver. En el segundo hacemos vareta. Ahí. Otra vareta. Y dos varetas dobles. Para la vareta doble tomamos dos veces. Ahí. Y otra vez, dos veces y hacemos la otra vareta doble. Ahí. Una vez que tenemos eso, inclinamos, como no vamos a poder contar con exactitud porque ahí hay mucho pelito, y pinchamos directamente, lo dejamos así, suave, que caiga sobre lo que hicimos. Tenemos estrellas de 5 puntas y de 6 puntas. Ahí, volvemos de vuelta, ¿sí? Hacemos la 7, hacemos el puntito pasado sobre la primera. Medio punto en la segunda cadena. Vareta baja. Vareta baja. Vareta. Otra vareta, ¿sí? Y dos varetas dobles en el final. Aquí estaríamos con una. Ahí. Eso puede pasar, que les pase eso, pero ahí está. Volvemos de vuelta y enganchamos. Si no, podemos también la última, como yo voy a hacer acá, que se ve que no enganché bien, pero es por el mismo pelito, la paso bien por atrás, ahí. ¿Ven? La paso así por detrás y saco de vuelta la vareta doble. Inclino y voy ya directamente al último. De esa manera queda totalmente armadito. Lo que yo hice es tejer 5 o 6 cadenitas así en el aire. Vuelvo a la base. Hago un punto pasado. Una cadenita más. Y recién ahí corto. Y tiro. De esta forma, en esta manera. Y ya le dejo un arito como para poder colgarla. De esa manera. Esta es de 6 puntas. Las más chiquititas las hice con 10 varetas directamente. No hacemos los medios puntos. Hacemos el aro. Ahí. Hacemos el aro mágico. Como tenemos así el... Ahí está. Y directamente hacemos las varetas dentro del aro. En vez de hacer los medios puntos, hacemos solos las varetas dentro del aro. Hacemos 10. Ahí. En esta forma. Ahora van a ver que les voy a mostrar para que no perder el hilo. Cómo vamos a hacer para saber dónde tenemos que empezar. Ahí. Hacemos todas las varetas dentro de nuestra anilla. En esa forma. Una vez que las tenemos realizadas, saco de acá. Le saco una vueltita. Ahí. Saco una vuelta. Ahora sí, realizo el punto pasado. Y tiro de acá. Este que está aquí, lo voy a dejar constantemente adentro de lo que vaya a tejer. Ahí. ¿Sí? Y ahora hacemos, en vez de hacer 7, hacemos solo 6. Y volvemos con medio punto. Vareta baja. Ahí. Vareta. Ahí ya tendríamos 3. Vareta doble. Ahí. Y inclino. Así. De esa manera, miren, ¿ven? Queda mucho más chiquitita. Y así recorremos todo y van a salir de 5. Y la más grande, que es la de Norma, para nuestra estrella principal, la hice con el lado doble. No, la de la estrella grande. No, 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 no. El arbolito completo, entonces, muy bien. Para que tengas una hermosa Navidad. Divino, divino. ¿Qué decías de la estrellita? Estabas explicando algo. La chiquitita. Exactamente. Que la hacemos con 6 cadenas y después bajamos con 5 puntos. Y ya directamente al hacerla con las 10 varetas adentro, queda más chiquitita. Y la carpetita esta, ya la comentaste de que está en la escuelita de ABC Escuela de Crochet, está la carpetita. Paso a paso, búsquenlo y lo hacen con el lado doble también. Claro, claro. Y bueno, y el resto, ya lo tienen explicado. Cualquier cosa, podemos dejar diagrama de punto, de la estrellita, ¿no? Sí, 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 tenemos el diagrama para que todas lo realicen. Bueno, buenísimo. Vale, gracias. Gracias a vos, Moni. Nos vemos. Gracias.